Wow, terminé la serie de Echo y realmente a mí me gustó, me encantó, bien diferente a todo lo que ya hemos visto de verdad, además de la parte de la serie The Punisher y The Devil específicamente que son AGS Flow así bien agresivas bien, no sangrientas, pero agresivas, pero me gustó, me encantó, quiero empezar a decir que la serie no es The Daredevil es de Echo, es una nueva character que están tratando de traernos al nuevo universo y es una villana, no es una superhero y la gente criticando que The Daredevil no tuvo mucha aparición, fue un cameo, igual que Hawkeye, durísimo a mí me encantó y lució bello, pero la serie no es de ellos, no habría necesidad de que estuvieran saliendo sí me hubiese encantado que le dieran más protagonismo a Kingpin, pero sí es cierto lo que están diciendo que él va a ser el nuevo Kang, que va a ser el nuevo villano de lo que va a ser quizás la película de Spider-Man 4 o en Secret Wars o en El Camino, pero igual estuvo la actuación increíble y la introducción de ella ese primer episodio, cómo dieron un recap de antes y durante y cómo acomodaron la serie en el timeline está brutal y ese último episodio, increíble, relacionado con una cultura real que hay en Oklahoma me encantó, todos los poderes esos raros que tiene, todo está bellísimo y cada episodio estuvo bien certero la serie, yo creo que Disney tuvo la certeza en hacer eso de soltar los cinco episodios de una solamente para probar y lo hicieron bien, la serie está buenísima, yo le doy un 7-8 fácil no es nada de que quejarse, todo está buenísimo, ahora hay que ver lo que nos van a seguir trayendo no es nada de que ver lo que nos van a seguir